No, 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 no Se, 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 se Te canto porque me gusta cantar Es algo que no hay vida que no pueda evitar Lo suelo hacer bajito para no molestar Lo único que no quiero es joder a los demás Te canto porque me hace sentir Que vuelvo no más de nuevo he sido estar por allí Y escuchando lo que te canto, mientras toco la guitarra la música va sonando Yo pienso que es algo especial, por las armonías voy dejándome llevar Con esas amas verdes pero es muy sensual, y la música que no puede pararte sonar Yo sigo cantando para variar, hay cosas en la vida muy difíciles de cambiar Y tú escuchando lo que te canto, mientras toco la guitarra la música va sonando Dame una razón para tener que callar, si es que por medio de mi canto puedo reivindicar Los delitos del ser humano y de Pachamama, el derecho de expresar mi vivir en libertad Dame por una razón para tener que callar, gracias a mi canto me puedo teletransportar Viajar a cualquier lugar donde pueda respirar, hay delitos puros y indolta mi nariz Y se decir de otra manera, la música mi toma, reggae music es el lema Para que la vida sea un poco más llevadera y algo menos afichada por los fallos del sistema Te canto porque me gusta cantar, solo tengo una vida para aprovechar Vimos este mundo para disfrutar, de una vida sin cadenas y sin poder material Y pegando porque te canto, disto a poco la guitarra la música va sonando Y tú escuchando lo que te canto, mientras toco la guitarra la música va calentando Y tú escuchando lo que te canto, mientras toco la guitarra la música va sonando Y tú escuchando lo que te canto, mientras toco la guitarra la música va sonando Y yo sigo con ello. Pero once again, pero one more time